Tercer mensaje, solo quiero reiterar, ya estoy ganando dinero, puedo pagarte. Aunque estés saliendo con alguien, eso no importa. Llámame cuando quieras. No regresará contigo. Escucha, la gente siempre defrauda. Entre más pronto lo sepas, mejor. Es una visión cínica del mundo. Cuando tenía dos, mi papá me llevó a un hospital, me entregó a una enfermera y dijo, encuéntrele un hogar. Gracias a cómo trabaja mi cerebro, recuerdo cada momento. Y 25 años después, no soy cínica, soy muy lista. Una llave española para un perno de tres cuartos funciona. Las herramientas nunca defraudan, solo las personas. Pasar la vida con miedo a conectar con alguien no es forma de vivir. El programa encontró la matrícula de Jed Hausler.